con Vicente Bellbís, él es el jefe de redacción de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier, otra vez. Bueno, este asunto que acabo de mencionar no es más que un pasito más en el ya largo y abultado escándalo de las subvenciones de Chimopuch a sus familiares, ¿no? Sí, bueno, eso, como bien dices, es un pasito más. El largo recorrido que va a tener judicial, sobre todo el caso de Francis Puch, hermano de Chimopuch. Sí, recordemos incluso estas grabaciones que le hicieron, en las cuales incluso buscaba para promocionar al valenciano, incluso recordemos que decía que iba a buscar a un extranjero, a un chico afroamericano y tal, que quedaría muy bien cantando en valenciano, le iba a enseñar cuatro palabritas y que así lo iban a apretar, decía directamente. Pues esta persona que dijo que venía a la política a forrarse, y es hermano del presidente, le está al final lastrando al presidente, pero esta semana, como bien dijimos, el otro día, justo antes de Semana Santa, iba a ser semana de pasión para el gobierno. Efectivamente, vamos por partes, porque está claro que esto no es más que un pequeño problema más, pero Chimopuch tiene problemas mucho más serios. Vamos a repasar, resulta que su vicepresidenta Mónica Oltra puede ser imputada en las próximas semanas por la gestión que su consellería hizo en el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada, motivo por el que fue condenado a cinco años de cárcel el propio marido de Oltra, Luis Ramírez Icardi, que trabajaba como educador en el centro en el que estaba ingresada la niña de 14 años. Este asunto provocó ayer mismo un incidente en el Pleno de las Cortes Valencianas. La diputada de Compromís Belén Bachero acusó al PP de maltrato sistemático a los trenes de cercanías cuando gobernaba, ante lo que el diputado popular Miguel Barrechina contestó que, hablando de malos tratos, podrían referirse a la menor abusada. Y fue entonces cuando, desde su escaño, el parlamentario de Compromís, Josep Nadal, le llamó miserable. Este fue el momento. Cuando escucho a Compromís hablar de maltrato, le presto atención, porque sabe de lo que hablan. A la niña abusada reiteradamente, solo la juez le pidió perdón. Ustedes nunca. Por tanto, cuando escucho de maltrato con 13 imputadas y Mónica Oltra camino del banquillo, le presto atención. Usted sabe de qué habla. Señor Nadal, señor Nadal, heme escoltado el televisivo que acaba de decir usted. Retira usted lo que acaba de decir. Bueno, Vicente, da la impresión de que el tema de Mónica Oltra sobrevuela toda la agenda política, aunque estén hablando de trenes, ¿no? Sí, bueno, me estaba riendo porque el señor Nadal, por llamarle señor, por llamarle algo a este diputado, recordemos que era el cantante de este grupo independentista llamado La Voza Sorda, que incluso nosotros hace unos años, cuando Valencianius tenía una radio, venía a esta radio impuremente, sin ningún problema, y nos acusó simplemente porque dijimos que con Promis se estaba volviendo independentista, nos llamó nazis directamente. Pues es una persona que va dando estas lecciones de moral y este, al final, por desgracia, es el Parlamento valenciano que se está convirtiendo en un auténtico circo de escoria. Y lo digo claramente, escoria, porque muchos de los diputados no tienen nivel para estar ni siquiera en un mercado callejero. Seguro que muchos de los vendedores callejeros tendrían mucho más nivel que muchos de estos diputados. Pero bueno, cuéntanos, Vicente, porque tengo entendido que este Gobern del Botanic empieza a llamarse ya Gobern del Titanic. Esto está que se hunde, ¿no? Sí, nosotros estamos llamándolo ya Gobern del Titanic porque directamente yo no me gustaría estar en las barbas de Chimuputs o en los pelos de Chimuputs, si queremos hacer la gracia, porque lo tiene realmente complicado. Yo no sé un año de legislatura, ¿cómo van a acabar los socios directamente? Esto es como una tragedia griega, ya dijimos que iba a acabar peor que esto. Y se están pegando puñaladas, puñaladas ya hasta el punto de que esta semana nosotros, por eso te quería contar muchas cosas, y lo estoy mirando ahora justo aquí en el portátil, porque quiero decirte las palabras que dijo exactamente. Una de las cosas, ¿compromís qué está haciendo? Bueno, pues yo tenía la extraña teoría que me decía todo el mundo de compromiso, quería cargar directamente el Botanic, y parece que esto es así, que ya se ha puesto en modo elecciones y va a saco a por su socio de gobierno. ¿Qué hizo? Pues acordémonos de esa famosa tasa turística que casi casi se va a aprobar, ha obligado, yo incluso me permitiría decir que ha extorsionado compromiso a su socio de gobierno, al presidente Puig y al Partido Socialista, obligando a iniciar esta tramitación parlamentaria. ¿Qué pasa? Que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ya dijo que no, la iba a tolerar y que era un grave error, que no lo iba a permitir. ¿Qué ha pasado? Que cuando Colomer, recordemos, del Partido Socialista, secretario autonómico de Turismo, también el diputado de Turismo, de Diputación de Valencia, también del Partido Socialista, alcalde de Cullera, Jordi Mayor, todos los cargos que tienen que ver con turismo en la comunidad valenciana, han dicho que están en contra, directamente compromiso, está yendo a por ellos. ¿Qué decía? Pues el señor Francesc Colomer dijo que si esto se aprobaba en Cortes Valencianas, que él iba a dimitir, que era una barbaridad para un sector que había pasado todo lo que ha pasado con la pandemia, que no, que no se lo podía permitir y que, como mínimo, tendrían que haber hablado con el sector y con él. ¿Qué hace directamente la síndica de Compromís? Pues voy a leerlo textualmente, lo que dijo. Dijo directamente que no le daba ninguna, perdón, sí, que no le daba ninguna lástima un secretario automático autonómico de Turismo, ojo que dijo, que tira por los suelos al turismo valenciano, al no querer la tasa turística. ¿Por qué dice esto? Pues Papi, que así se llama Papi Robles, la nueva síndica de Compromís, directamente lo que dice es que, como Francesc Colomer dijo, mira, señores, ustedes están hablando de otras ciudades europeas como Roma. Pues aquí quizá no tengamos los atractivos de Roma. En Valencia tenemos playas, tenemos muchas cosas, pero Roma la gente va sí o sí, igual que a París. Esto no es Roma, esto es París, y igual no es el mejor momento, al salir de una pandemia, de plantear esta tasa turística, que no sabemos si será de uno o dos euros por pernoctación y día, y ojo, una tasa que vamos a pagar también los valencianos, porque yo cuando quiera ir a Alicante y quiera alojarme en un hotel, también pagar esta tasa. Con lo cual, esto directamente ya es una guerra abierta. Además de eso, ya estamos empezando a ver ayuntamientos donde el PSOE y Compromís gobiernan juntamente. Ejemplo, ayer también publicábamos un ayuntamiento cercano a Valencia, Paiporta, que ha tenido una alcaldesa radical de Compromís, de las que además iba haciendo escraches y tal. Bueno, en virtud del pacto de gobierno, a los dos años cambió por una alcaldesa socialista. ¿Y qué ha hecho la alcaldesa socialista? Pues al acabar la pandemia, la alcaldesa de Compromís prohibió los festejos taurinos en la localidad, que hay una gran tradición, una peña taurina, que ha organizado estos festejos. Tuvo la mala suerte en 2016 de que falleció una persona en los festejos y directamente Compromís la os aprovechó para prohibirlos. Pues este año se van a celebrar. ¿Y qué tiene que dar el visto bueno? Pues la alcaldesa ha tenido que dar el visto bueno y lo ha dado. ¿Qué ha hecho Compromís? Pues ha dicho que va a romper el pacto de gobierno. Que no se va del ayuntamiento, que lo echen y que esto puede causar graves consecuencias. Pero ojo, si volvemos a la tasa turística, ayer mismo el alcalde de Valencia también, John Ribó, le hizo otra, vamos a decir claro, para que la gente no se entienda, putada al Partido Socialista, a su socio de gobierno, y salió enseguida en rueda de prensa a decir que en Valencia la tasa sí o sí se va a implantar en Valencia Capital a finales del 2023, o sea, nada más se pueda, el primer día se va a implantar, y que sus socios de gobierno del Partido Socialista estaban de acuerdo y lo habían pactado. Con lo cual dejan muy mal lugar a la vicealcaldesa socialista de cara a su partido que está casi en contra de esta tasa. O sea, que esto ya es una guerra abierta directamente en la que yo no sé cómo van a aguantar. Pero Vicente, ¿esto es el cuento de viene el lobo, viene el lobo, o de verdad en algún momento van a romper? Vamos a ver, esto es la tragedia griega, la gran película que estamos acostumbrados. Por supuesto viene el lobo, viene el lobo, ninguno de los dos quiere romper porque los dos están apegados al sillón. Problema, Chimo Puig, yo estoy casi seguro de que odia directamente, y puedo permitirme decir esto, odia a su socio de gobierno porque está siendo el peor de sus enemigos. No hace falta oposición porque ya está compromiso en ese gobierno. Pero, claro, el problema que tiene es que no puede gobernar en minoría, que le hace falta compromiso. Y el Parlamento valenciano hoy en día está fragmentando lo siguiente. Recordemos que Ciudadanos de 18 diputados se le han ido 8, le quedan nada más 10. Que el Partido Popular no está en su mejor momento tampoco. Que Vox no acaba de tener un mensaje claro en Cortes Valencianas y no tiene excesivo trabajo. Entonces, esto es la tormenta perfecta. Problema, pues los valencianos vamos a tener que seguir sufriendo y sufriendo esto. Y a mí me da la sensación de que o alguien pega un golpe encima de la mesa o vamos a tener tragedia, pero verdadera, en Cortes Valencianas, en la Generalitat y en todos los ayuntamientos. Pero ese golpe encima de la mesa o realmente llama a la disciplina de los socios del Botanic o esto se rompe y efectivamente es el Titanic y se hunde definitivamente y hay que ir a elecciones, ¿no? Claro, el problema, eso sería, las elecciones serían la solución en la Generalitat. Pero ojo, que en los ayuntamientos hay grandes problemas. ¿Qué se está haciendo? Pues intentando ganar tiempo. El ejemplo de la tasa turística, pues mira, yo no me pongo de acuerdo con mi socio de gobierno. Digo que sí, vamos a iniciar la tramitación parlamentaria, hago una moratoria de un año, con lo cual se aplicaría a finales de 2023, ojo, legislatura que viene, pero traslado el problema a los ayuntamientos. Y dices, claro, pues eso es una putada para cada una de las corporaciones locales. Incluso las diputaciones provinciales que eran de lo más tranquilas, últimamente se están convirtiendo en caballos de batalla. ¿Qué pasa? Que encima la oposición no está mucho mejor. La semana pasada nos desayunamos que dirigentes del Partido Popular decía que ya habían entablado conversaciones serias con dirigentes de Ciudadanos para ver si al final los integraban en sus listas. ¿Qué pasaba? Pues esta semana hemos encontrado que en una población de Alicante, en Orihuela, Ciudadanos, para echar al Partido Popular del Gobierno, ha firmado con el Partido Socialista una moción de censura y con grupos un poquito más radicales. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular ha salido directamente diciendo con Ciudadanos no se puede ir ni a la esquina. Así que imagínate cómo está el Parlamento. Digamos que es una asilla griega en todas las bancadas. Pues que vayan repartiendo los botes salvavidas que estamos en plena travesía del Titanic. Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. Gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. A vosotros y nada, que Dios nos coja confesados porque esto va para largo y vamos a sufrir mucho los valencianos, por desgracia para todos. Cogeros un salvavidas. Hasta luego. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Luis. Bueno, la verdad es que está muy ánimo.